¡Córrele, M! ¡Córrele, Torreta! ¡A la vija de ti! ¡Pinca culera! ¡A la vija de ti! ¡Pinca culera! ¡Pinca culera! ¡A mi me tocó otra vez este! ¡Pinca culera! ¡Ay sí, Dios mío! ¡Pinca culera! ¡Pinca culera! ¡Pinca culera! ¡Pinca culera! ¡Sí, mancho! ¡Pinca culera! 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 ¡Ven a los pistoleros! ¡Pate, bate! ¡Ay! ¡Ay! ¡Pinche imbéciles! ¡Eso, eso, 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 eso! ¡Eso, eso, 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 eso! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí! ¿Cómo no te mueres, culera? ¡Ah, bueno! Yo ni te pegué ni un pinche de brazo Y maquinitas, sí, 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 sí Maquinitas pro playa ¡Ah! Y me toca Te está llamando a llamar No, espérate, Mila Te está llamando a llamar Cúrate nomás, cúrate, cúrate Algún día me lo vas a parar Ay, sí, 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 sí Déjame, 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 déjame Te estaba llamando del trabajo Me tocó ¡Uh! Me tocó ¡Uh! Me tocó que nada Déjame ver qué hace Natural Gerda Creo que como Curación automática Algo así Así que te perra Te tocó Japón Mucho Japón quita punto Mira, sí Con Canadá Me cura automáticamente ¿Qué? Pincha ¡Hola, espérate, mami! ¡Molera, espérate, mami! ¡Pincha, mami! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, sí! Espérate, espérate, cúrate, espérate, espérate ¡No, pincha, ovni! ¡No, mami! Espérate Que me cayó la cosita Con mi audicula ¿Dónde vergo estás, coño? Tu grandísima vergo Si no apareces ya Ahí, ya lo viste ¡Córrele, córrele! ¡Córrele! Ya, que le había No era un ovni Claramente no era un ovni Pero era un avión de guerra Con lucecita ¡Ah! ¡Me está llamando llamar! ¡Indo! ¡Indonesia! ¡Me toca Europa, Rumania! ¿Qué hace esto? Espérate Transilvania Vampire ¡Oh! Sobrevivo Porque soy de Transilvania Y vivo Y vivo Re vivo como Como mi abuelo No, hago así Hago así cuando estoy aburrido Y me relaja Sí, tío Jorge Sí, tío Jorge Tú puedes, Jorge Se llama Jorge Aquí, Jorge Jorge Vente, Jorge ¿Mataste a mi maldito bot? Me las pagarás Me las pagarás Aquí está No, no había reyuno No había reyuno ¡Curero! Eso, eso, eso Coley, coley Coley La mismita Ábreme Ábreme la puerta Aquí en mi casa No sé si abran la puerta ¡Ahora, ves! Esquivo 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 No, mi guardia se vertió en la tormenta Esquivo 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 No esquivo Mis huevos Esquivan Te dejo ahí Pum Te quito Me quitas Pum Tengo uno de vida Pum ¿Dónde hace el mar? ¿Alguien? ¿A quién está conectado? Nadie Sí, te estoy llamando Manuel Manuel García Sí Yo me llamo Manuel García Bien Uy, mira lo que me tocó Yo te encargo la verga Hacks Traigo hacks Traigo hacks No, yeah, 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 yeah ¿Dónde me parece que te jada? Yo me la voy Chingada Guare del contorcillo Aquí está